Este sábado 29 de febrero, arrancan las competencias de la Liga de Atletismo, avalada por la Federación de Ese Deporte, en la cual somos los actuales campeones, así nos lo informa Julio Galeas, entrenador del equipo de atletismo Puma. Nosotros ahorita tenemos un equipo ya numeroso, ya tenemos varios integrantes nuevos en esta disciplina y estamos preparándonos para lo que es la Liga, la Liga de Atletismo que la Federación lo realiza una vez al mes. En este caso, el 29 de febrero, en el Estadio Olímpico de la Vía Olímpica, se va a realizar el primer campeonato de Liga donde están invitados todos los grupos, los equipos regionales de acá de Tegucigalpa. Y nosotros pues siempre como equipo fuerte de la universidad, estamos presentes ahí, dando nuestra representación con todo uno de los muchachos en cada una de las áreas del atletismo, tanto en los saltos, lanzamientos y las carreras. Bueno, por cierto, ¿cómo ha estado la captación de elementos? Porque hay integrantes nuevos, viene arrancando el periodo académico. Sí, ha habido bastante aceptación de los atletas, de los alumnos, han venido a hacerse sus pruebas, han favorecido bastante su rendimiento, hemos tenido también alumnos que han venido de otros centros regionales y pues ya están matriculados acá en la ciudad universitaria y van a ser parte también de nuestro equipo que va a representarnos en Juduca, en Guatemala. El primer atleta que inició las competencias en el presente año en la rama del atletismo fue Alexis Coronado Hernández, con su participación en el Campeonato Centroamericano de Cross Country realizado en Tela Atlántida el fin de semana anterior. Estuvo buena la competencia ya, los demás corredores de los otros países nosotros pudimos dar lo mejor y fue bastante buena. En mi caso no pude dar un buen papel porque tuve una complicación ahí en el tendón de la rodilla, entonces no pude hacerlo de la mejor forma. Bueno, arrancaste muy bien, eras el líder y lastimosamente recaíste la lesión. Sí, bueno, al principio sí iba a mi ritmo, me sentía bien cómodo en realidad, al inicio de la carrera lo he entrenado, estaba dando reflejo ahí, pero después ya sentí, entré en una de las distancias que ya la rodilla del tendón ya me comenzó a doler, entonces no pude seguir al ritmo. ¿Y ahora qué viene para Alexis Hernández? ¿Qué competencias viene? ¿Prepararte con la selección mayor? ¿Qué eventos? Sí, bueno, nos vamos a preparar para lo que es la Liga de Atletismo que va a empezar, que la hacen al año, son varias, y también para prepararnos para el Centroamericano Mayor de Pista y otras competencias también nacionales, de calle también, pero la importante es la de pista de este año, en Panamá es el Centroamericano Mayor. Y estos fueron los deportes, aquí en UTV, les informó Daeri Ramírez. Música Música ¡Gracias!